I'll beat his ass in MMA, guarantee I'm a natural wrestler I just beat my security that's a wrestler I beat him and knock him out of the boxing That's not even fair What is fair is to test myself in MMA Because I destroy Sean O'Malley In the UFC Que tal gente, los saluda de Ronin Y el dia de hoy vamos a hablar de la posible pelea Entre Ryan Garcia Versus Sean O'Malley En la UFC, si, como ustedes Escuchan, en la UFC No seria en un cuadrilatero No seria en boxeo Porque al parecer Ryan Garcia, el boxeador Y porque aclaro esto Porque lo normal es que el tipo de las MMA Llame al tipo de boxeo Para competir en boxeo Para luchar, para pelear En un cuadrilatero de boxeo En cambio, en este caso El boxeador, un tipo muy famoso Muy reconocido y que pega bastante Como es Ryan Garcia Esta llamando a Sean O'Malley Para pelear en la UFC También quiero aclarar esto Quiero aclarar sobre todo Esto de la UFC Ya que no sabemos Que tipo de pelea Puedan acordar Ya sea, yo que se Con guantes de MMA Pero solo boxeo Un round de boxeo Un round de MMA Entre muchos tipos de combinaciones Para poder acordar Una pelea entre estos dos Al parecer Ryan Garcia Ha llamado a Sean O'Malley Y ha dicho O ha mencionado Que Dana White Tiene que ponerse las pilas Dana White Tiene que coger Y dar el dinero necesario A Ryan Garcia Para que este Entre en un octágono Contra Sean O'Malley Y por qué recalco esto Del octágono Porque les repito Él no ha dicho Que va a ser boxeo Él no ha dicho Que quiera hacer Un cuadrilatero Dentro de la UFC Y pelear contra Sean O'Malley Es muy interesante esto Ahora La pregunta Que muchos estarán haciéndose Será Que es verdad Será que simplemente Ryan Garcia Tiro esto Para poder generar Un tipo de beef Para poder ser relevante En el mundo De los deportes De combate Y yo Más que sea yo Pienso Que esto es real No, si me pido mi mente Y me entrené Todos los días Y me he tenido A Nate ayudando Incluso a Alex Pereira Todos Y me he llenado Él no me batirá Pienso que Ryan Garcia De verdad Quiere pelear Contra Sean O'Malley En un octágono Y todos sabemos Que para que sea Una pelea Dentro de la UFC Hay tres personas Que deben estar de acuerdo Uno Estana White Que en este caso Yo creo que estará de acuerdo Otro Debería ser Sean O'Malley Que ni siquiera Tengo que explicarlos Al tipo Ha estado llamando Y llamando Y queriendo Una pelea Contra un tipo De boxeo Para seguir El camino De Conor McGregor Y en este caso Sería mucho mejor Contra Ryan Garcia Que contra Keir Bonta Davies ¿Por qué? Porque Ryan Garcia Vende Similar O es casi Parecido A Keir Bonta Davies A pesar De que perdió Contra este Y también Es mucho más fácil O mucho más accesible O posible Ganarle A Ryan Garcia Que a un tipo Como es el tanque O sea Keir Bonta Es un tipo Con una mandíbula Que yo no le veía Posibilidades A Sean O'Malley Y faltaría Ryan Garcia Para que estén De acuerdo Y se den Esta pelea En este caso La pregunta Que todos se hacen De verdad Ryan Garcia Si Dana White Le coloca El dinero Si Dana White Y Sean O'Malley Aceptan La pelea Va a aceptar Pelear En un octágono Aún no sabemos Si va a hacer boxeo Si va a hacer boxeo Con guantes De MMA Si va a hacer un round De boxeo Y un round De MMA Aún no sabemos eso Pero va a aceptar La pelea Y yo creo que si Lastimosamente Ryan Garcia Como dijo el canelo No es un tipo Muy disciplinado Es un tipo Que actualmente Tiene todo O sea Desde el inicio Ryan Garcia Desde muy joven Ha ganado Bastante dinero Es un tipo Que también Físicamente Fachero Tiene pinta Es guapo Como se dice Y también Ha tenido Acceso Facilidades A muchas cosas En su vida Entonces Coger Y tener Sobre todo El alma El coraje Tener las garras La rechera Como se dice Aquí en Ecuador De quemarte En un gimnasio De boxeo Para ser tan grande O seguir Un camino Parecido al canelo Para obtener Esa fama Y ese también Dinero Que es importante No creo que Ryan Garcia Este dispuesto En este caso Yo creo que Ryan Garcia Dijo Sabes que Necesito una pelea Que me pague Muchísimo dinero Y hacer una pelea Contra Sion O Miley No sería una locura Porque Porque una pelea De MMA De grandes estrellas Ya sea Conor McGregor O tipos parecidos Vende bastante Una pelea De boxeo Entre dos grandes estrellas De boxeo Vende bastantísimo Pero un tipo De pelea Que puede llegar A vender Más Que estas peleas Y me refiero A una pelea Entre un tipo De MMA Contra un boxeador ¿Por qué? Porque a pesar De que tengas Los nombres En las otras peleas En este caso Tienes el morbo Tienes la curiosidad ¿Será Que un tipo De MMA En boxeo Haciendo boxeo Contra un boxeador Podrá noquear Podrá ganarle A este tipo Con pasos justamente En la pelea Entre Tyson Fury Versus Francis Engano Y si Francis lo tumbó Y mucha gente Se emocionó ¿Será que un tipo De boxeo Un boxeador Como Strayon García Podrá ganarle A un tipo Como Sean O'Malley En el octágono Porque las preguntas La curiosidad El tema Siempre está ahí Aparte del nombre Aparte de la técnica Aparte del amor Que tienes Por un deporte De combate Lo que más está Cuando quieres ver Ese tipo de pelea Es la curiosidad Es lo que más vende Tú sigues A estos peleadores Mucha gente sigue A estos deportistas Porque son peleadores Entonces te preguntas ¿Será que un tipo De boxeo A un tipo De MMA De verdad Lo puede noquear En un octágono Y sobre todo Porque son muy inteligentes Los dos Mira tú Si ponen las reglas De que sea un combate De MMA Pero solo Con golpeo Solo con boxeo En los titulares No van a colocar Ryan García Noquea A Sean O'Malley Solo haciendo boxeo Con guantes De MMA Van a colocar Ryan García Le ganó A un peleador A un campeón De MMA En un octágono De la UFC Él sabe eso A su vez Sean O'Malley Sabe Que si castiga Las piernas De yo que sé De Ryan García En un round Que sea de MMA Y un round Que sea de boxeo Va a salir En los titulares Sean O'Malley Acaba Contra Ryan García Sean O'Malley Pudo noquear A Ryan García Yo que sé Le cansa las piernas Y después lo noquea Algo así Ellos saben eso Saben que lo importante No es lo que pasa realmente No es lo que nosotros sabemos Cuando vemos una pelea Lo importante Es lo que se venda En ese momento Así que para mí Ryan García Que es muy inteligente En este mundo De los negocios Va a aceptar Esta pelea Si Dana White Quiere esta pelea Ahora la pregunta aquí Como la estaba mencionando Durante el video Sería en que tipo De modalidad En que tipo De reglas Se enfrentarían Estos dos La primera opción Obviamente Sería la típica regla De irse al boxeo Con guantes De boxeo En este caso Yo creo que esta opción No sería tan acertada ¿Por qué? Porque simplemente Un tipo Como es Sean O'Malley Un peleador de MMA Va al boxeo En un cuadrilátero De boxeo Con guantes De boxeo La mayoría Iría con Ryan García Entonces El factor De discusión El factor De curiosidad El factor De argumentar Con tu compañero De entrar A YouTube De estar discutiendo En redes sociales Que aunque ustedes no lo crean Eso vende El hablar de algo Hace que muchas más personas Estén interesadas Entonces Si perdemos eso No sería tan grande La pelea La segunda opción Que para mí Sería acertada Sería un round De boxeo Con guantes De MMA Y un round De MMA Sería muy bueno ver esto Y ahí si la discusión Se amplía ¿Será que Ryan García Un tipo Que viene del boxeo Un tipo Con mucha pegada Un tipo muy rápido Muy inteligente ¿Bastaría Un round De 5 minutos Para poder Noquear A Sean O'Malley O será a su vez Que Sean O'Malley Con sus habilidades Con su buena defensa Puede sobrevivir Un round Contra Ryan García Y le bastaría No sé Un round 5 minutos Para finalizarlo A Ryan García Para mí más que sea Si se va a decir la pelea Yo creo que sí Yo creo que Sean O'Malley Con su buena defensa Puede aguantar A Ryan García Un asalto Y en el segundo asalto Y siempre lo he dicho Un tipo de MMA Puede finalizar De 700 maneras A un tipo de boxeo El tipo de boxeo Puede finalizar Al tipo de MMA De unas 40 maneras Pero el tipo de MMA Puede finalizarlo De 50 maneras Ese tipo de pelea Me gustaría bastante Sobre todo Porque si Ryan García Noquea a Sean O'Malley Sería brutal Para Ryan García Y a su vez Si Sean O'Malley O aquí Logra lastimar La base De Ryan García Con low kicks Al punto de quitarle La base De que no se pueda Defender De su golpeo Y después Conecta una mano Que finaliza A Ryan García Sería brutal Porque en los titulares Saldría que Ryan García Fue noqueado Por un golpe De puño Muy importante Noquear A un tipo A un boxeador Con un golpe De puño Por Sean O'Malley Sería muy interesante La fama El hype De Sean O'Malley Simplemente explotaría Ahora La tercera opción Que me parece Muy interesante Y que la propuso El propio Tyson Fury Contra Francis Ngano Sería Un octágono De MMA Con guantes De MMA Pero solo Con golpes De puño No su boxeo Con golpes De puño Me explico aquí Con golpes de puño También valdría Al estar En el clinch Que el árbitro No los separara Y que simplemente En el clinch Sigan golpeándose Como pasa En MMA Sabemos que Por un lado Si es con guantes De MMA Será más complicado Para el boxeador Medir O más que sea Cubrir los golpes Porque los guantes Son más pequeños Pero a su vez Es el fuerte El boxeador Es el fuerte De Ryan García Y a su vez Sean O'Malley Con la inteligencia Con su conocimiento En el clinch Podría lastimar A Ryan García Como lo hizo Francis Ngano Les recuerdo algo Tyson Fury Noqueó Dominó A muchos campeones Ex campeones De pesos pesados En el clinch Pero contra Francis Ngano Se veía como un amateur Y esto es fácil De explicar Lo que pasa Es que en MMA Tú comes Desayunas Clinch Mientras golpeas Mira que en boxeo Si es un área del boxeo Bastante interesante Pero no es la especialidad Del boxeo Entonces estas cosas Simplemente me hacen pensar Que esta pelea Esta potencial pelea Sería muy Pero muy interesante Y pues bueno gente Ese es el video Espero que les haya gustado Como es De costumbre Y nos vemos En otra ocasión